Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Hola Socráticos, soy Sócrates el guitarrista, esta hueá está muy fuerte, o mi voz es muy potente. Hola, hola, hola. Hola Socráticos, soy Sócrates el guitarrista, aquí molestándolos de nuevo en un nuevo episodio de BlaBlaGuitarrístico. Sí, 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 le, 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 bla, bla, guitarrístico. Un momento. Concha tu madre, tengo que ponerle tiempo a esta hueá, si no se me pasa el tiempo hablando, ya. Vamos a ir corta y buena en el día de hoy. Les voy a hablar de algo porque he visto a varios guitarristas en internet, en el Facebook, en el Feymoon, que hablan harto sobre los guitarristas rápidos y los guitarristas lentos. Algunos se sienten menoscabados por ser guitarristas lentos y otros se sienten en la cima del mundo porque son guitarristas que pueden tocar rápido y digitar rápido. Hoy día les voy a hablar de eso y les vengo a dar algunos consejos y algunas cosas para que no se frustren por ser guitarristas lentos y tampoco se suban por el chorro por ser guitarristas rápidos. ¿Ya? Vamos a ello ahora, de inmediato, después que me tome esta agua. Déjenme en los comentarios lo que ustedes opinan de esto, de lo que voy a hablar ahora, porque es importante para los guitarristas, para su autoestima y para que se vayan superando. ¿Qué es lo que ocurre con los guitarristas rápidos que tocan rápido? Cuando digo guitarristas rápidos o guitarristas lentos, a ver, este asiento está un poco huella. ¿Por ahí sí? Ya. Cuando digo guitarristas rápidos o guitarristas lentos, me refiero a guitarristas que tocan rápido o lo que llaman shred. I'm your new god. Y guitarristas que tocan lento. Guitarristas más de blues o más como la onda de Pink Floyd y todas esas bolas. La verdad es que yo les digo algo, cabrón, sinceramente, a todos los guitarristas que me estén mirando, no se hagan problema por tocar rápido o tocar lento. He visto comentarios de algunos guitarristas, guitarristas lentos, que le tiran mierda a los guitarristas rápidos. Y obviamente guitarristas rápidos que se creen los más capos, los guitarristas más secos, porque pueden tocar rápido. Ninguno de los dos guitarristas está bien. Ah, esto a propósito de un meme que yo puse en mi Facebook, se los dejo por aquí. Claro, es un chiste, es un chiste, es un meme. Pero sí, muchos guitarristas que son, tocan lento y se justifican así diciendo de que tocar rápido no te hace mejor guitarrista. Y en realidad es cierto, es cierto. La velocidad no lo es todo. Tengan bien en claro eso. Vamos a poner un poco de música porque esta hueá parece un velorio. Vamos a poner música clásica para que el algoritmo del fucking YouTube no nos salte el fucking copio. Entonces les decía, es verdad que ser un guitarrista más rápido no te hace un mejor músico. Pero ser un guitarrista lento tampoco te hace un mejor músico. Hay una serie de cosas que te hacen ser un buen músico. Un montón de características, de cualidades que tiene que tener un músico. Un músico debería saber tocar rápido o relativamente rápido, sí. Pero no, no es algo imprescindible. Debería saber tocar lento también. Ojo con tocar rápido y tocar lento. Ocurre aquí una cuestión que es súper distintiva en los guitarristas rápidos y los guitarristas lentos. ¿Qué es lo que se suele decir? El guitarrista rápido no tiene feeling. Han escuchado eso muchas veces. Si no han escuchado eso, les dejo la tarjetita ahí en donde hablo del feeling. ¿Qué es lo que es el feeling o el sentimiento en la música? Hablan de que los guitarristas rápidos no tienen feeling. Son como unos robots tocando. Y claro, en parte puede ser verdad porque... O sea, en parte parece que así fuera. Porque cuando tú tocas notas rápidas, hablemos de, no sé, cuartina a 180 bpm. Es muy difícil agregarle efectos a cada una de esas notas. Imagínate que estáis tocando una corrida de escala en dos compases con puras cuartinas a 180 bpm. Eso es súper rápido. Y no le vaya a poner entremedio a cada nota. Le vaya a poner vibrato o le vaya a poner, no sé, algún efecto con la uñeta armónico o alguna cosa. No vaya a poder hacer eso tan rápido. No vaya a poder meterle bend, ni hacer un slide así de rápido, etc. Hay muchos efectos que uno usa en la guitarra para que... Concha tu madre. Para que la guitarra suene con feeling. Entonces eso generalmente se hace cuando uno toca lento. Cuando tú tocas lento, obviamente le metes todos esos condimentos, digamos, a las notas. Le pone un vibrato, le pone un trino entremedio, le puedes poner, no sé, un slide, más vibrato. Le puedes poner un bend, le puedes poner más vibrato. Puedes hacer las notas que suenen más despacito, más fuerte, con palm mute, con staccato, etc. Un montón de cosas que se le pueden meter, pero cuando la velocidad es menor. Entonces le dan una expresión a las notas. Cosa que cuando, insisto, tocáis dos compases, puras cuartinas, 180 bpm, no vas a poder ponerle todos esos efectos a todas esas notas. Entonces, claro, parece que sonara como un robot o como un computador que estuviera tocando, un MIDI. Y eso es lo que la gente como que capta y empiezan a tirarle caca, popó o mierda a los guitarristas que tocan más rápido. A mí me sorprendió cuando leí por ahí varios guitarristas que le tiran mierda a guitarristas súper connotados y conocidos, pero que tocan rápido. Ojo, esta es la lección de hoy día, esta es la lección que les quiero dar. No es todo tocar rápido, no se trata de eso, aunque igual es entretenido, es bacán, tocar rápido la guitarra. Pero no lo es todo en la música ni en la guitarra, el tocar súper rápido. Tampoco lo es todo tocar súper lento y con tanto sentimiento. Todas las cosas tienen un equilibrio en la vida misma, todo tiene un equilibrio. Entonces, si tú puedes equilibrar esas cosas y puedes tocar rápido en algún... Por ejemplo, haces un solo de guitarra y ese solo puedes tocar rápido, pero también puedes tocar lento. Puede incluir distintos elementos en tu solo. Es mucho mejor. Te hace un músico más completo, que es lo que al final todos buscamos y todos queremos ser. Ah, teléfono culeado. Músico más completo. Te hace un músico más completo, no tan solo estar tocando notas rápidas todo el tiempo. Porque al final aburre. Aburre estar tocando notas rápidas todo el tiempo. O escuchar a un guitarrista tocando rápido todo el tiempo. O estar mandándose un solo de 15 minutos de puras notas rápidas. Al final te aburre. Te sorprende al principio, pero después te aburre. Y lo mismo pasa con los guitarristas lentos. O sea, si estás haciendo de un solo de 15 minutos o de 10 minutos de puras solos lentos. No tiene ningún brillo. ¿Cachai? Entonces, hay que equilibrar las cosas ahí, chiquillos. Con el tocar rápido o el tocar lento. Digamos que esa es la lección de hoy día en el bla bla guitarrista. En el bla bla guitarrístico. Tocar rápido o tocar lento. No lo es todo tocar rápido. Ni tampoco tocar lento. Las dos cosas tienen su dificultad. Ojo con eso. Las dos cosas tienen su dificultad. Tocar rápido es difícil. Es evidentemente difícil. Tocar rápido y tocar bien. Porque hay un montón de guitarristas que tocan rápido. Pero de las 20 notas que tocan, se le escuchan bien 15. O se le escuchan bien 12. O la mitad, no sé. Y tocar lento también tiene su grado de dificultad. ¿Sabes por qué? Porque cuando tocas lento, tienes que saberte muy bien el tema que estás tocando. Porque si te equivocas en una nota, tocando lento, se va a notar un montón de que te equivocaste. En cambio, cuando tocas rápido, las notas pasan tan rápido. Podrías hacer pasar las notas tan rápido que alguna nota nadie se va a dar cuenta de que te equivocaste en una o dos notas. O en tres o en cuatro incluso. Tenés que equivocarte mucho para que se note. En cambio, tocando lento, como les dije, te das cuenta del tiro. La lección del día de hoy no es tocar rápido ni tocar lento. No se frustren por tocar lento. Porque pueden sacarle provecho a otras cosas tocando lento. Y no se frustren tampoco tocando rápido. Bueno, los que tocan rápido generalmente se creen los muy muy. Pero los así rackear o los así tocar un solo lento y no saben qué hacer. Muchos de ellos, no todos, obviamente. Así es que eso es por hoy día. Espero que les haya gustado este video. Pero dejen un comentario, sí, para saber lo que ustedes piensan como guitarristas que son. ¿Te consideras un guitarrista lento? ¿Te consideras un guitarrista rápido? Déjamelo en los comentarios. Ah, y tengo una pestaña ahora en YouTube, en mi canal de YouTube. Tengo una pestaña de comunidad. Pueden entrar allí y ahí yo publico cosas. Fotos, memes. Eso es todo por ahora. O sea, me voy sin decir, me voy. Y bueno, me tengo que ir. Chao, estoy que me meo, man. Chao. Y saben que no les voy a decir esas cuestiones de que denle like y que se suscriban y todo eso. Porque realmente me aburrí de toda esa hueá. Así que no quiero andar diciendo suscríbete y darle like. Así que hagan lo que quieran. ¡Garry! ¡Garry! Ah, I was just looking for the sports channel, Gary.